Hechos Nacionales, que son noticia en el Norte Hoy. Cuatro años después de la avalancha que sepultó el municipio de Mocoa en el Putumayo, la Contraloría General de la República advirtió que hay retrasos en su reconstrucción. Tan solo la ejecución alcanza el 35% respecto de lo que está previsto como inversión. Ejecución que está en veremos en los proyectos de vivienda urbana y rural, como el de Sauces II, a los que se le han invertido más de 53 mil millones de pesos. Estudios y diseños al 100%. Avance físico de la obra en Sauces I, 0.74, con un ponderado del 5% de avance. Es decir, 436 familias que aún no tienen vivienda. Y como si fuera poco, debido a las fuertes lluvias que azotan esta zona del país, algunos desprendimientos de rocas han generado que el avance en la reconstrucción del acueducto no se culmine al 100%. Es indispensable hacer las obras de mitigación en la parte alta, hacer el proceso de estabilización de esos taludes que están cerca de la bocatoma, porque si no, esto va a ser un tema recurrente. La Contraloría General de la República iniciará el 22 de noviembre un seguimiento especial de fiscalización a proyectos de vivienda atrasados.